en lo que se está produciendo a esta hora del mediodía, donde siempre se genera mucha información. Vamos a hablar de nuevo acerca del proceso de renovación de autoridades de la Universidad Central de Venezuela, porque también, además de hacer un contacto de inmediato que vamos a hacer con el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Jesús Mendoza, pues nos están llegando informaciones, estas irregularidades que detectaron esta mañana, los inconvenientes presentados de la Comisión Electoral, que hizo que entre 8 y 9 no se pudiera tomar la decisión de abrir el proceso, sino a las 10 de la mañana, pero ahora también hay comentarios de que hay una situación irregular en la universidad, y quisiéramos conversar con Jesús Mendoza para que nos dijeras qué es lo que está pasando, él está allí en la Universidad Central, y les repito, es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, Alba. Bueno, sí, lamentablemente ahorita estamos teniendo varias irregularidades en el proceso, lamentablemente en más del 50% de las mesas profesorales no ha iniciado el proceso, estamos hablando que son más de la una de la tarde y no ha abierto el proceso en más del 50% de las mesas profesorales en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Porque no ha llegado al material, Alba, no ha llegado al material, no han llegado a las papeletas, no han llegado en los cuadernos electorales, entonces sin papeletas, sin cuadernos electorales, lamentablemente no se puede iniciar. Recordemos que el reglamento transitorio hace que el voto profesoral, la elección esté en clave al voto profesoral. Si no tenemos profesores, no se puede contar votos, porque vemos que el sector estudiantil, en la mayoría de las facultades, ha ido fluyendo, ha podido haber una participación, ha ido votando, en los egresados que acabaron las papeletas en la mayoría de las facultades, porque vieron muy pocas, pero no se ha dado el proceso de la elección de profesores, no han votado, han sido contadas en las facultades donde han votado los proyectores, y aún así sacaban las papeletas. Ajá. Entonces, si esto no se solventa... ¿Pero a quién le correspondía enviar estas papeletas, Jesús? La comisión electoral. La comisión electoral era la responsable del proceso. Ok. Y bueno, tenemos una gran preocupación... Pero entonces, pero la comisión... Humberto Angrizano es profesor, miembro de esta comisión electoral, y era con quien íbamos a hablar hoy. Pero ¿qué dice la comisión electoral de la UCB? ¿Por qué no han llegado a estas papeletas? No tenemos información de cuál es lo que dice la comisión electoral, pero hay una gran preocupación, que ya son pasadas las una de la tarde, no ha votado ningún profesor. Oye, nos preocupa qué acciones se puedan tomar que puedan perjudicar el proceso. Sí, claro. ¿Podría llegarse a suspender las elecciones del día de hoy? Mira, Alba, yo hoy a la hora que estoy viendo y lo que está pasando, yo lo veo hoy como una probabilidad. Ajá. Yo hoy lo veo como una probabilidad. Ok. Ahora, ¿qué dicen las autoridades? Ayer conversamos con la doctora Cecilia García Arocha. Mira, no he tenido comunicación con la doctora Cecilia ni con el profesor Amalio, con la comisión electoral no he tenido información, he tenido información con las comisiones electorales, y las comisiones electorales están esperando autorización de la comisión electoral, que no les ha dado autorización, y no han tenido comunicación con ellas adecuada. Claro. Ayer la doctora Cecilia García Arocha hacía un llamado de alerta por esta vía, diciendo que ojalá que todo transcurriera con la absoluta normalidad y el éxito que estaban esperando después de 12 años, esperando elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Y ella hablaba de la posible impugnación del Tribunal Supremo de Justicia. Pero, de acuerdo a lo que me estás diciendo, me estás reportando, Jesús, el tema es interno. Bueno, pero es que ya no nos confia, o sea, siempre va a estar el miedo del TCJ, de si interviene o no interviene la elección a través de la tendencia 0-24. Este fantasma siempre lo vamos a tener. Ella lo decía, perdona que te corrija, perdona que te interrumpa, disculpa, Jesús. Ella lo decía, que ella estaba lista para el proceso y que toda la universidad estaba lista. Por supuesto. Pero digo yo, estoy pensando en voz alta, ¿será que hay algún problema legal allí? Nosotros estamos en primera fila para defender el proceso, por ser un proceso autónomo ante el TCJ, si llega a intervenir. Pero el problema es que hoy no es el TCJ, Alba, hoy es un proceso interno. Por eso. Porque a nivel interno, lamentablemente no está en materia electoral. Es que es lo que te quiero decir, o sea, si la comisión electoral de la UCB no les ha mandado las papeletas a más del 50% de las facultades, es un problema interno, no es un problema externo, no tiene nada que ver con decisiones judiciales. El cual no te puedo decir cuál es el motivo por el cual se está dando este problema. No lo sé. Y creo que no estoy inautorizado para decirlo. Claro. La comisión electoral es preocupante porque, mira, el proceso, me atrevo a decir que el proceso está en nada y que se pueda suspender. Y, oye, nos preocupa mucho. El mensaje que yo le dejo hoy a los servistas es que no se mueva de la cola. El mensaje que yo le dejo a los servistas es que no se vaya de su universidad. Que si tenía mucho tiempo que no venía, que por ese jubilado no tenía mucho tiempo que siga aquí, que vaya, que coma, pero que regrese. Porque no tenemos información y tenemos que defender nuestro espacio. Sí, ahora, este... Pero notablemente hay una preocupación. Claro, claro. Y los miembros de las mesas, de esos 50%, tú nos decías, mesas electorales que no han podido abrir, están allí. Están en sus mesas. Los testigos están en sus mesas. Y las comisiones electorales están quedándose. Sí. Entiendo que incluso están reunidos los candidatos, los distintos candidatos. Sí, la información que tengo, estoy en una reunión ahorita con varios candidatos para saber qué postura van a tomar. La postura de la federación, hoy te digo, es que los usevistas nos quedemos en las colas y en nuestra universidad, pero necesitamos respuesta de la comisión electoral, porque está en tela de juicio un proceso que tiene 15 años, y está en tela de juicio nuestra universidad. Sí, sin duda, Jesús. Qué bueno que nos atendiste y nos diste información, porque estamos tratando de comunicarnos con las autoridades, pero estamos claros también que no nos pueden atender comisión electoral, etcétera, porque están en esta disyuntiva en este momento. Ahora, fíjate, tú hablabas de que ni un profesor ha podido votar, ni un profesor, ni un estudiante, nadie ha podido votar. Ajá, a ver. No, las colas estudiantiles han fluido en la mayoría de la facultad. La cola de los egresados, hasta cierto punto, porque la mayoría se han acabado las papeletas. Ajá. Por lo menos en la facultad de odontología se lo dieron 50 papeletas. A nivel profesoral es que no hay, no han abierto las mesas en la mayoría de la facultad. Hay facultades que han podido votar profesores, pero se acaban las papeletas. Yo estoy en este momento en la facultad de odontología de la UCB, y aquí no podía votar ni un solo profesor. Imagínate, imagínate, qué barbaridad. No, eso no puede ser. Y como dices tú, el profesorado es tan vital como lo puede ser el voto del egresado. Es que la elección y la formulación está anclada al porcentaje profesoral. Si no hay porcentaje profesoral, no puedes sacar la fórmula. Ok, Jesús. Bueno, yo me imagino que tú te vas a mantener allí pendiente y atento de todo. Por supuesto. Hay mucha gente en la UCB en este momento, muchas personas. La universidad está llena de gente esperando ejercer su derecho al voto. Hay gente que se ha ido, sin duda alguna. Pero la universidad está full y estamos en la expectativa. Bueno, Jesús, si tenemos que volver a hacer un contacto contigo, lo hacemos antes de que termine el programa, mi amor. El teléfono cargando y yo voy a estar atento y voy a poder tratar de responder lo que pueda. Sí, me gustaría porque van a pasar dos horas y de aquí a dos horas cualquier cosa puede pasar. Entonces, te podríamos poder hacer otra vez contacto antes de concluir. ¿Oíste? Perfecto. Seguro. Chévere, Jesús. Gracias. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Ciencias.